Bueno mi gente y por acá también me encontré algo que de verdad les quiero mostrar porque es algo que me gusta mucho, dos cosas que me encantan realmente Mira primero tenemos por acá, bueno amigos y esto es algo que quería mostrarles bastante Aquí podemos encontrar un litro de agua mineral marca Minalba por un costo de 0.85 dólares Bueno amigos y pasó algo que temía mucho la verdad y es que nos dijeran Buenas que más mi gente ¿Cómo están? Espero que muy bien y que Dios los bendiga a todos Mi nombre es Harry Blanco para los que no me conocen Bueno mi gente y una vez más me encuentro en las calles de la ciudad del Vigía, Estado Meria En mi país Venezuela pero no me encuentro solo, me encuentro por acá acompañado de mi bella esposa Tairimar Y en el video anterior les dije que si querían que entrara a un supermercado acá en Venezuela Para ver qué productos se consiguen y cuáles son sus costos Pero evidentemente hoy no voy a entrar a un supermercado Sino que voy a entrar a dos supermercados acá en Venezuela, acompáñenme Bueno mi gente y el primer supermercado al que voy a entrar el día de hoy acá en la ciudad del Vigía en Venezuela Es a este supermercado que le llaman Mi Casa Ahí pueden ver este supermercado Mi Casa y vamos a ver Bueno mi gente y me encuentro ya aquí dentro del supermercado Mi Casa Pueden ver acá algunos de los pasillos, pueden ver aquí, espero a ver si me dejan grabar Ojalá que si me dejen grabar todo aquí adentro amigos Comentarles algo muy rápido y puntual que veo este supermercado muy vacío amigos Pueden ver los pasillos allí, pueden ver que no hay nadie, un poco vacío, creo que muy vacío realmente Los primeros que quiero mostrarles por aquí es esta harina pan que es la que todo el mundo conoce acá en Venezuela La que se usa para hacer nuestras famosas arepas Pueden ver, pero quiero comentarles algo rápidamente Y es que sinceramente como pueden ver no tiene precio Vamos a ver como podemos consultar los precios de la harina pan, acompáñenme a ver Vamos a ver, por aquí veo esta maquinita que dice consulta el precio aquí Algo que realmente no me gusta mucho cuando los supermercados no tienen el precio Creo que por eso podemos ver que están un poco vacíos Vamos a ver que precio tiene Bueno amigos como pueden ver tiene un costo de 91 bolívares, coma 31 Esta harina pan, le voy a dejar por aquí el cambio en dólares Por acá en la zona de lo que son los aceites Por acá podemos encontrar aceite de oliva extra virgen, no tiene precios Pero por acá podemos encontrar este aceite de soya Tiene un costo de 118 mil bolívares Pero no trae litros, trae 900 mililitros Y por acá tenemos ya una marca más conocida como es el Maceite Que tampoco tiene precio, supongo que lo que tiene precio simplemente es lo que está en oferta Por ejemplo ese aceite poco conocido está en oferta Supongo que ese es un poco más caro Tenemos por acá la mantequilla mavesa, la mayonesa Entonces son productos más conocidos y tampoco tienen el precio Bueno mi gente y por acá también me encontré algo que de verdad les quiero mostrar Porque es algo que me gusta mucho Dos cosas que me encantan realmente Mira primero tenemos por acá esta masa para panquecas Que ya viene lista, bastante deliciosa No tiene precio pero es algo bastante bueno Y tenemos por acá también una masa para cachapas Bueno amigos y pasó algo que temía mucho la verdad Y es que nos dijeran que no podíamos grabar Y lamentándolo mucho se nos acercó una señora Muy amable sí Y nos dijo que no podíamos grabar dentro de ahí por normativa todo esto Entonces bueno tenemos que cumplir las normas amigos Estoy aquí ya saliendo Pero me voy a dirigir hacia el segundo supermercado Donde yo sé que sí nos van a dejar grabar Acompáñame Y bien amigos vengo ya aquí llegando al próximo supermercado Que les voy a mostrar Así que vamos allá Y antes de entrar quiero comentarles algo que ya les he dicho en mis anteriores videos Y es que el salario mínimo acá en Venezuela actualmente Para una persona que le pagan con el salario mínimo Es de 250 mil bolívares Que es aproximadamente 3.3 dólares La verdad es el salario más bajo que hay Creo que en el mundo En Latinoamérica seguro Pero tenemos que reconocer amigos Que acá en Venezuela Hay un gran porcentaje de personas Que no ganan el salario mínimo Sino que ganan más Porque las empresas han optado por darle bonificaciones A sus empleados Para que no se vaya Porque ¿Quién querría trabajar por tan solo 3 dólares al mes? Creo que nadie ¿Verdad? Déjamelo en los comentarios También hay que decir Que hay un gran porcentaje de venezolanos Que prefieren no trabajarle a ninguna empresa No ser empleados Sino que buscan la manera de subsistir De sobrevivir acá en Venezuela Por su propia parte Porque de verdad Que vivir acá Y trabajar tanto Por un salario tan insignificante Creo que es muy pero muy difícil De todas maneras Si quiere que haga un video En la calle Preguntándole a las personas ¿Cómo han sobrevivido acá en Venezuela? Déjamelo en los comentarios Y saldré a grabarles ese video Este es el supermercado Al cual vamos a entrar El día de hoy Te acompaño Bueno amigos Recién entrando Lo primero que encontramos En este supermercado Son los artículos De primera necesidad Pero algo que me llama mucho la atención Es que aquí Los productos Sí tienen los precios Por acá vemos que dice 1,13 Evidentemente Es un precio en dólar Y este producto Se trata de la harina pan Amigo La harina pan La que usamos para las arepas La original Esta es la harina pan Original Color amarillo Y tiene un costo De 1.13 dólares Y por acá tenemos Esta harina pan Que se usa para las empanadas O también para las ayacas Las famosas ayacas Y tiene un costo De 1.05 dólares Amigo Estos precios Están registrados En dólares Por acá tenemos también Arroz Este arroz Sí creo que es importado Tiene más de 2 kilos Y creo que son 5 libras 4,42 Por acá tenemos 1 kilo de arroz 0,95 Y así podemos seguir Vemos acá Los productos Primera necesidad Bueno amigos Voy a mostrarles algo Que puede ser muy cotidiano En un supermercado Acá en Venezuela Y es que resulta Que este pasillo Como ustedes pueden verlo Está full el estante Pero de un mismo producto Vinagre De diferentes marcas Pero un solo tipo de vinagre Estás totalmente full Este pasillo ¿Será que en tu país Ocurre eso? Déjamelo que abajo En los comentarios Bueno amigos Aquí podemos ver Esta zona De lo que son Verturas Y hortalizas Se ve bastante bonito Realmente no se ve De mala calidad Los productos Se ve bien ordenadito Tengo una buena impresión Aunque si están Las cestas un poco vacías Quizás porque ya se lo han llevado Pero si tiene de todo Mira zanahorias Todo Tiene de todo Bien surtidito Bueno amigos Por acá estamos En la zona De lo que es Refrigeración Embutidos Podemos ver Lo que es charcutería Quesos Allí todo Con su precio Bien bonito Podemos ver acá Jamón Queso amarillo El kilo de queso Este es el costo Que tiene 5.89 dólares Déjame en los comentarios Cuánto costaría Un kilo de queso duro En tu país Por acá Podemos encontrar también Varios tipos de carne Tenemos lo que es La carne molida Carne de corte premium Carne de lomito Bueno y por aquí Podemos encontrar La zona Donde están siempre Las frutas Pero la veo Bastante vacía Podemos encontrar Aquí unas bananas Pero están ya pecosas Tienen que tener Cierto tiempo Por acá hay yuca Por acá hay plátano verde No se ve De muy buena calidad La verdad Si es tan grande Pero no se ven tan bonitos Estos plátanos No tiene precio No veo el precio por acá Por acá podemos encontrar Algunos limones Por allá unas piñas Pero muy pocas cosas Por aquí unas naranjitas Está un poco vacío La verdad Por acá podemos encontrar Algo que le gusta mucho A mi bella esposa Y es una bolsa De granola De excelente calidad Y precio Como lo pueden ver aquí Y el costo Es de Un dólar Con setenta y nueve Esta bolsita De granola Bueno amigos Por acá me encuentro En esta zona Donde hay aceite vegetal Aceite por acá Podemos encontrar Este de menos de un litro En un dólar setenta Pero tenemos Esta variedad Este aceite de soya Que también encontramos En el otro supermercado Un poco más barato Mira Ciento ocho mil bolívares O un dólar Con cuarenta y seis centavos Pero Cuando llegamos A la marca más conocida Tenemos este aceite batel De medio litro Y vale un dólar Con setenta y cinco ¿Qué le parece amigo? Este es aceite Que también es una marca Bastante conocida aquí Medio litro Igualmente Un dólar treinta y cuatro Mientras que por acá Este te vale Casi un litro Un dólar Con cuarenta y seis centavos Díganme ustedes ¿Cuál prefieren? El poco conocido La marca más conocida Bueno amigo Y por aquí podemos Encontrarnos Lo que es la margarina Maveza La marca que creo Que es más consumida Actualmente Este es medio kilo De Maveza Ligera Dos dólares Con catorce Por acá podemos Encontrar la que no es ligera La original La Maveza Pero no tiene precio Tenemos aquí El de medio kilo Por acá El de un kilo Y por acá Encontramos algo Que al venezolano Creo que le gusta mucho Que es la mayonesa Maveza Y aprovecho Para preguntarles ¿Tú te comes la hallaca Con mayonesa O sin mayonesa? Yo la verdad Prefiero la hallaca Sin mayonesa ¿Tú de qué equipo eres? ¿Equipo con mayonesa O equipo sin mayonesa? Déjamelo en los comentarios Tenemos por supuesto También lo que es La salsa de tomate Ketchup Haynes Una marca bastante conocida Tenemos la salsa de tomate Con barbecue Bastante sabrosa Para las pastas Bueno amigo Y por acá tenemos Lo que es la pasta Por acá podemos encontrar Medio kilo de pasta 0,81 dólares Ahí está el precio En bolívares Por acá tenemos Una pasta Primor Que es una marca Más conocida Medio kilo igual Un dólar con 16 Estas son los diferentes Tipos de pasta Por acá tenemos La que es marca Ronco Bastante conocida Medio kilo igualmente 0,77 La pasta Ronco Tenemos pasta de pluma Espagueti Tenemos acá Diferente tipo de pasta Déjamelo en los comentarios Cuál es el tipo de pasta preferido Tuyo Por acá tenemos Otra muestra Entonces lo que ya les comenté Aquí tenemos Lo que es la leche De larga duración Por acá Lo que es Todo este pasillo Hasta acá Solamente con lo que son Las leches Por acá tenemos Otro tipo de jugo Té de durazno Té de jugo de pera Jugo de manzana Bueno por acá tenemos Algunos snacks Bastante sabrosos Y listos Tenemos lo que son Las papas jack Papas fritas Sabor a pollo 0,80 dólares Tenemos por acá Las tortillas jack Con sabor a pollo Y las picantes Que son mis preferidas Bastante sabrosas A un precio Bastante cómodo Mira 0,66 Será que me llevo una Por acá tenemos El famoso Cheese tris 0,55 Y creo que me voy a llevar uno Si Te vas conmigo Por acá tenemos El Chetos Pero boli queso 0,53 Bueno amigos Y esto es algo Que quería mostrarles Bastante Y es que he estado Viendo algunos videos Donde dicen En otros países Algunos colegas Que el agua Es más cara Que la Coca-Cola Pero aquí en Venezuela No pasa así Aquí podemos encontrar Un litro de agua mineral Marca Minalba Por un costo De 0,85 dólares Pero tenemos también Esta marca Nevada Que también es bastante buena Y tiene un costo De 0,45 dólares Igualmente Un litro y medio De agua amigos Menos de un dólar Por un litro y medio De agua Déjame en los comentarios Cuánto costaría Un litro y medio De agua En tu país De verdad me parece Bastante económico Acá en Venezuela Bueno amigos Y aquí también podemos Encontrar Esta mezcla lista Para preparar panquecas Algo que me encanta Bastante Dos dólares Con 53 Creo Que me voy a llevar Unas Estamos aquí En esta sección De productos De limpieza Y podemos ver Poca variedad Hay que ser sinceros Podemos ver Poca variedad Pero se consiguen Los productos De limpieza Por acá Tenemos acá Este eliminador De olor Un dólar Con dos Por acá El famoso Bell Ross Bueno y esto de verdad Me llama mucho la atención Porque es una marca De detergente Que primera vez Que veo en mi vida Coco 28 Supongo que tiene Que ser importada Si me ve de otro país Coméntame De que país Es esta marca Coco 28 Porque realmente No la conozco Y tiene un costo De un dólar Con 89 Cuánto cuesta En tu país Si se consigue Y de que país será Podemos encontrar Atún Una marca poco conocida Casi 2 dólares Esta latica de atún Por acá tenemos Lo que son Sardinas enlatadas 2 dólares con 77 Este Una marca Tampoco conocida Bueno por acá Tenemos esto Que me llama mucho la atención Que es Frijoles negros Acá llamados Caraotas negras Que de verdad Me llama mucho la atención Porque muy pocas veces La vemos acá Así enlatada Tiene un costo De un dólar con 60 Supongo que deben ser Bastante buena Pero no la conozco Bueno amigos También tenemos por acá Alimento para perros Tenemos por acá Purina Doc Chao Mira 22 dólares 21 Alimento para perros Bueno amigos Y quiero comentarles algo Y aclararles Porque muchas personas En el extranjero Piensan Que acá en Venezuela No se consiguen los productos Que hay que hacer largas colas Y en realidad Eso sucedió Pero ya hace dos años Que no sucede Se consiguen los productos Como ustedes pueden ver No se hacen colas Siempre hay personas Acá presente comprando Y todo esto se debe A que se ha venido el país Dolarizando Pero los sueldos no Por lo tanto Muchos productos Se consiguen A un precio No se si ustedes Lo verán caro o barato Pero para nosotros Como venezolanos Se nos hace complicado Venir a un supermercado A hacer mercado Para el mes Para la quincena Porque el sueldo Realmente no nos alcanza Por lo general Nosotros los venezolanos Actualmente Salimos comprando Lo que es el diario Lo que vamos a comer hoy Lo compramos hoy Lo que vamos a comer mañana Lo compramos mañana Y así sucesivamente Entonces por eso Podemos encontrar acá Muy pocas personas No se hacen ningún tipo de colas Porque ya no existen Lo que eran los productos regulados Ahora actualmente Acá en Venezuela Se consiguen muchos productos Dolarizados totalmente Como ustedes se pueden dar cuenta Aunque me parece muy bien Porque antes uno no conseguía Ni los precios De los artículos Ahora se consiguen los precios De una manera dolarizada Pero bueno Nosotros los venezolanos Tratamos de sobrevivir Bueno amigos Estoy por acá En una zona Donde regularmente Había lo que era Cereales Pero lamentándolo mucho Ya no están Bueno amigos Y quiero mostrarles esto rápidamente Como ustedes pueden ver Para allá hay unos pasillos Que están totalmente vacíos Los estantes No tienen nada Este supermercado Era mucho más grande Y solamente quedaron Algunos pasillos Para allá Está el paso clausurado Porque no hay nada Amigos Y bueno amigos No puedo dejar de venir Para acá Para el supermercado Y no tomarme Un Maltín Polar De verdad que la malta Es una bebida Súper deliciosa Y tiene un costo De tan solo 20 bolívares Amigos ¿Qué le parece 20 bolívares Por esta botella De Maltín Polar Bueno amigos Esta fue nuestra experiencia Visitando dos supermercados Acá en la ciudad Del Vigía En Venezuela Quiero que me dejes En los comentarios ¿Qué opinas? ¿Cómo ves Los supermercados En Venezuela? Y bueno amigos Quiero comentarles Que no conseguí Coca-Cola En los supermercados Pero quiero que sepan Que el costo Aproximado Por una Coca-Cola De 2 litros Es de 2 dólares Con 50 Amigos 2 dólares con 50 Una Coca-Cola De 2 litros ¿Cuánto cuesta Una Coca-Cola De 2 litros En tu país? Déjamelo en los comentarios Bueno amigos Y de esa manera Concluimos el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Mucho Si te gustó No olvides darle Me gusta Compartirlo con tus amigos Y por supuesto Suscribirte a mi canal Y activar la campanita De las notificaciones Para que te avise Cuando suba Un nuevo video Y como ustedes Se pudieron dar cuenta Amigos En los supermercados Quizás ustedes verán Que faltan Algunos productos No conseguimos Quizás leche No conseguimos Coca-Cola Y todo esto se debe Porque actualmente Acá en Venezuela Existen unos supermercados Que le llaman Los bodegones Que son supermercados Donde podemos encontrar Gran variedad De productos nacionales Pero mucho más Productos importados Todo en precio En dólares Así que si quieres Que vaya Y visite Los bodegones Y las tiendas Con precios en dólares Acá en Venezuela Amigos Déjamelo en los comentarios Y estaré saliendo A grabar ese video Para que ustedes vean Los que son los bodegones Acá en Venezuela Y cuáles son los precios Que podemos conseguir En dichos bodegones Bueno amigos Suscríbete a mi canal Compártelo con tus amigos Y nos vemos En un próximo video Chau